El Ejército de Bolivia, a través de los Soldados de Fuego, continúan con el trabajo constante de sofocación y mitigación de incendios forestales que no dan tregua en el Oriente Boliviano. Nuestra institución trabaja día a día con el personal de cuadros y soldados que van patrullando por las zonas afectadas, con el objetivo de frenar las llamas de fuego y de esta manera salvar nuestras áreas verdes y las especies que habitan en ella. Glorioso Ejército de Bolivia, 214 años, al servicio de su pueblo.